Bueno, hoy vamos a saludarlo a Darío. ¿Cómo te va, Darío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá con ganas de cocinar vamos a hacer una rica pasta. Hoy vamos a hacer pasta, vamos a hacer una pasta, pero no nos vamos a complicar la vida haciendo la masa casera. Hay una opción, pero súper buena para salir del paso. Es una rica pasta casera. Mirá, ¿con qué lo vamos a hacer la pasta? Vamos a hacer unos tortellini. Los tortellini, señores, son esa forma de capelletini, más conocido. Esos son los tortellini. Y lo vamos a hacer con esta masa, que son simplemente las tapitas de empanadas de copetín. Ah, mirá vos. Con esto, la compramos y salen espectaculares. Ah, mirá vos. Le vamos a poner un poco de hongos al relleno, un poco de carne de cerdo, van a ser unos tortellini de hongos y de cerdo molidos. Quedan riquísimos. Y después lo vamos a gratinar en el horno con bastante quesito rallado por arriba. Muy bien. ¿Y la cebolla para qué? ¿Para el relleno? ¿Para el relleno? Ah, claro. Para el relleno de los tortellini. Va a quedar espectacular los tortellini. Está bueno. Y escuchame una cosa. ¿Esto cuánto nos va a salir si lo hacemos de casa? No, esto es barato. A ver. Para cuatro personas, 155 pesos. Ah, bueno. Está bien. Porque utilizamos, para hacer el relleno, se utiliza poquitas cantidades, porque son chiquititos los tortellinis, así que con poquita carne molida, etcétera, etcétera. Hacemos un rico, una rica pasta casera. Bueno, vengan un ratito para ver cómo lo hacemos. Gracias, Darío. Gracias, gracias. Qué rico, rico. Bueno, muy bien. Qué lindo, che. Qué linda. Vamos, vamos a la cocina, dale. Y hoy ya se viene el consultorio dulzón. Hola, Darío. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Mariana? ¿Tú bien? Bien, bienvenido. ¿Vos todo bien? Bueno, excelente. Vamos a hacer esta recetita muy rica de tortellinis gratinados. Sí, me encantó. Yo ya avancé un poquito, que acá lo que tengo es un poquito de cebolla, cebollita morada, un poquito de ajo y unas bocitas de laurel, donde vamos a hacer una salsita. Esto es carne, sí, molida. Es carne molida de cerdo. Tenemos un compañero acá con un buen ojo crítico para la carne de chancho y me dijo, ¿eso es chorizo, relleno de chorizo? No le digo, esto es carne de cerdo, ¿sí? Un compañero que, bueno, se ve que es conocedor bastante de lo que es la carne de cerdo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. La verdadera bolognesa, les cuento, la verdadera bolognesa italiana se hace con carne molida de cerdo. Ah, mirá vos. Es lógico porque en Italia no es muy popular la vaca, es más popular el cerdo. Así que la verdadera bolognesa se hace con carne molida de cerdo. De cerdo, la próxima vez que haga bolognesa lo voy a hacer con cerdo. Riquísima, aparte queda muy rica. Por un lado ponemos esto. Tampoco subestime a la vaca, viejo. El relleno, sí. En una sartén ponemos un poquito de aceite, ¿sí? Un poco de aceite. Vamos a poner cebolla, esto va a ser el relleno de los tortellini, ¿eh? Cebolla, un poquito de ajo. Y también carne de cerdo, que ahora sé que va a ser de cerdo y hongos. Cerdo y hongo. La carne de cerdo. Yo por qué pongo la carne de cerdo primero, porque yo los honguitos ya los tengo previamente salteados, así que se los incorporo después. Están listos, bien. Esto lo que vamos a hacer es cocinarlo un poco, vamos a condimentarlo, vamos a darle un poquito de sazón, de sabor. Simplemente con sal, pimienta y el relleno con un poquito de tomillo, que va muy bien. Gracias, Marianita, por lo que me hacen las cosas. ¿Este es tomillo? Ese es tomillo, sí, que en este caso está seco, pero puede ser un tomillo fresco mejor todavía. El tomillo es muy rico, ¿eh? Tiene ese porcentaje de sabor que no es demasiado invasivo como el romero, pero es lindo para usar. Por otro lado, acá, que ya se va salteando, miren, la carnecita de cerdo, cuando esté doradita, lo que hacemos es incorporar lo que es un puré tomate, un tomate triturado, condimentar y cocinar, vamos a incorporarlo nosotros, la salsa, esta que sería la salsa roja, ¿no? Estos tortellini van a llevar dos salsas, salsa roja, que es esta bolognesa que estoy haciendo acá rápida, y una salsita blanca que ya la tengo avanzada acá atrás, miren, que esto nos va a ayudar a gratinar junto con el queso. La bolognesa original de los italianos está horas, ¿no? En el fuego, tiene una emoción de horas. Y se va panceta, se hace obviamente con tomate fresco, nosotros nos estamos acostumbrados a la lata, donde tenemos muy avanzado lo que es la salsa en sí, pero se hace con tomate fresco, se pone panceta ahumada, se pone carne de cerdo molida y se cocina tres horas mínimo, súper espesa. Es una salsa espesa, casi que parece un relleno, no una salsa. Tres horas la salsa, sí, tres horas la salsa, sí, y queda muy espesa, parece un relleno de empanadas rojo. Madre mía. Original, ¿no? Es bien, bien espesa, bien rica. Con esto ya vamos avanzando, avanzando el relleno, salsa roja por un lado, salsa blanca por el otro, y después armamos los tortellinis y los llevamos al horno a gratinar. Fantástico, gracias, me encanta Darío, qué rico, ya hay un olor espectacular. Bueno, muy bien, nueve de la mañana con 53 minutitos en la República Argentina. ¿Crees que vamos allí a verlo a Darío? No hay que perderle pisada porque quiero que termine para las 12. Por favor. Vamos a hacer todo lo posible, ya tenemos bastante avanzado. Mirá, tapitas de empanadas de copetín, estas las compramos, si nos queremos poner a hacer la pasta casera, ningún problema, 100 gramos de harina, un huevo, y por cada kilo de harina le ponemos 20 gramos de sal, tenemos masa básica de pasta. Si no, pasamos por el almacén de la esquina y compramos esta masa. El relleno que yo lo tengo listo, importante que el relleno esté frío. Temperatura ambiente o frío de heladera mejor, pero no caliente, como cualquier relleno. Ponemos poquita cantidad, porque son tortelín, no son empanadas. Si yo le pongo mucha cantidad, lo que me va a pasar es que no los voy a poder cerrar o se me van a romper. Entonces, si se rompe no pasa nada, pasemos más. Pero lo ideal es poner poquita cantidad. Igual que cuando hago una empanada, mojo un poquito los bordecitos de las tapitas para que se me pegue. Doblo, pego, hago una empanadita clásica, sin repulgue. Lo que sí tengo que hacer es apretar bien los bordes para que se me pegue y también para afinarlos. Mejor todavía. Mirá, Boche, es fácil eso, ¿eh? Fácilísimo. Queda buenísimo. Puntitas de la empanada, un poquito de agua y doblamos. Ah, mirá que bueno que está. Y un tortellini listo. Ahí está el secreto, yo digo, ¿cómo le voy a hacer? Grande. Tortellini, grande. Un tortellini grande que pones en un plato, cinco, cinco o seis, ¿no? Para cada persona. Exactamente. No, ponéle más, Adriánita, vos también sos pifotera. Así como lo tengo. Mira, listo, no como nadie, ¿eh? Pero miren acá adentro. Eso es grande, mirá. Tortellini, que miren el tamaño de uno en otro, lo voy a poner, ahí lo voy a sumergir. Fíjense cómo se van agrandando. Un minutito de cocción, los retiramos, ¿sí? Que yo los otros ya los tengo cocinados. Me encanta, Darío. Vamos a hacerlo rápido esto, estos ya están precocidos, ojo al piojo, no los cocino del todo porque van a ir al horno con salsa. Guarda, Lagarto, ¿eh? Abundante salsa. ¡Está rico! Entonces, se me va a terminar de cocinar con la salsita en el horno y esta masa de pasta, la de empanadas particularmente, es más delicada que la masa de pasta común que lleva huevos, ¿sí? Claro. Esto así como está, acomodamos bien, abundante salsa bolognesa, recuerden, con bien color de la salsa esta, ¿eh? Buen color, abundante salsa bolognesa, esto después va a absorber un montón de salsa, los mismos tortellinis, salsa blanca por arriba. ¡Qué bueno! Vamos con la salsa blanca, esto hace recordar también a los canelones de la abuela, ¿no? ¡Qué bueno! Abundante salsa blanca y para gratinar, como me dijo mi apuntadora allá por el que le escuché en el fondo, queso. Ahora, Darío, ¿por qué tiene tres horas de decir que tiene que cocinarse la salsa? No, estamos hablando de las salsas originales, de esas salsas que ya les hacen más, ¿no? Ya ahora, la vida de hoy, de rapidez, de delivery, de modernidad, nos lleva a hacer unas salsas mucho más express. Pero si tenemos tiempo, lo ideal sería... Si tenemos tiempo, lo ideal, tomate fresco, de fruta, o sea, no de lata. Entonces, claro, obviamente ahí se empieza a concentrar mucho más lo que es el tomate y tenemos una salsa mucho más rica. Hoy en día, al comprar el puré de tomate o la lata de tomate, cortamos mucho ese tiempo, en realidad. Ah, claro. Si es tomate natural, tres horitas. Tres horitas para hacer una salsa bien, bien espesa, con la carne de cerdo, pedacitos de panceta, va a quedar bárbaro. Fíjense esto, ¿eh? Mucho queso, porque lo vamos a gratinar y así como está al horno, ¿eh? Esto tiene que quedar, se sirve con la fuente en la mesa, ¿eh? Esto hay que llevar después la fuente a la mesa, así como vamos a servir. Yo me voy al horno, que se gratine bien, que todos los sabores se mezclen, un puntito de cocción apenitas más para los tortellinis esos y los tenemos listos, ¿eh? Un espectáculo de esos tortellinis. Bueno, fantástico, Darío, me dejamos salir gratinándose entonces. Bárbaro. En un ratito venimos, gracias. Qué rico, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Vamos a ver cómo le ha quedado el almuerzo a Darío, que lo está sacando del horno en este momento. Lo está sacadito ahora del horno, es que, mirá, llegamos para el mejor momento. Mirá lo que es, lo ha gratinado. Recién sacadito del horno, burbujeante como había ido a la mesa, ¿sí? Lo tenemos en estas presentaciones grandes y en chiquitito individual. Miren esto, miren esto, ¿eh? Esto es quesito gratinado, fíjense lo que es esto. Cuando vas para la mesa, mirá. Un espectáculo. Mirá lo que es esto, mi amor. Esto se come solo, por favor, ¿eh? Espectacular. Darío, ¿eso con qué vino se podría comer? Mirá, tiene cerdo, así que puede ir bien con un vino blanco, con un vino tinto, pero tranqui, un girá, un tempranillo. Ah, porque nos ha traído el Tano Bueno de Buenos Aires una caja grande, pero no he visto, no he visto si es tinto o blanco. Pero me parece que el vino perfecto es con el que vino de regalo. Ah, vale, con el que nos trajeron de regalo. En este caso, por otra vez trajo los de cajita de... Un priteado, por eso un priteado. Está bien, bueno, bueno, también se puede acompañar tranquilamente, ningún problema, ¿eh? Trajo uno un poquito mejor, está bien. Bueno, repasemos los ingredientes, Darío. Dale, mirá, para hacer estos tortellinis gratinados, estamos carne morida, que puede ser de vaco de cerdo, según el gusto, 400 gramos, cebolla 100 gramos, hongo 200 gramos, ajo y tomillo a gusto. Después vamos a necesitar tapas de empanadas de copetín, si es que no quiero hacer la masa casera, salsa de tomate, 400 centímetros cúbicos, salsa blanca, 200 centímetros cúbicos, queso rallado, cantidad necesaria, aconsejo que sea abundante, sal y pimienta a gusto. Y un platazo para ahora y invierno, ¿eh? Bueno, fantástico, gracias Darío por venir. Bueno, a ustedes. Esperamos la próxima. Dale, barro, gracias. Chao, chao. Muy bien, gracias.